Petro denunció que la Unión Temporal de Esproel, contratada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, institución organizadora de las elecciones en Colombia, para la distribución de formularios, kits electorales, y la recolección posterior del material electoral de las mesas de votación, estaba conformada por un consorcio de firmas relacionadas con Juan Manuel Santos. Se trata de las empresas Thomas Gregg y Sons de Colombia, Thomas Gregg y Sons Limited, Thomas Gregg Express y Thomas Gregg Transportadora de Valores, que desde el 2002 hasta el 2006, tuvo en su junta directiva al hoy candidato presidencial del uribismo, como puede apreciarse en los documentos que publica la Radio del Sur. El denunciante, cuestionó que la Registraduría, haya contratado con una empresa de la cual uno de los candidatos presidenciales, era parte de la junta directiva de la misma, y le preguntó al organismo, si esto era un signo de transparencia para los colombianos. La firma Disproel, hace los tarjetones de prueba, los que se utilizan en la jornada electoral, hace los kits electorales, y transporta el conjunto de formularios, y tarjetones a los municipios y a los puestos de votación, incluso recogen los formularios y los tarjetones después de las elecciones, Estas empresas, son las que tienen el cuidado del corazón del proceso electoral, no solamente de la primera vuelta electoral sino de la que está a punto de cumplirse el domingo, dijo Petro. Para el líder del polo democrático alternativo, hay un acto muy oscuro, en la Registraduría porque no es transparente que estas empresas, sean precisamente las contratadas, como es que la Registraduría contrata con unas empresas en donde uno de sus miembros de junta directiva, es hoy un me parece que es una falta de delicadeza de la Registraduría, sostuvo Petro, quien agregó que con estas revelaciones, nadie garantiza que las próximas elecciones, sean transparentes.